bien ahora vamos a hablar sobre los elementos de bloque y de línea un elemento de bloque y un elemento de línea básicamente está siempre contenido acá en nuestro html lo que vamos a hacer es a conocer a diferenciar entre uno y otro y ver en qué momento no es útil uno o el otro en este nivel es de suma importancia conocer ya lo que son los elementos de bloque y de línea hemos llegado al umbral de lo que es el básico en html recuerden que nosotros vamos a llegar hasta un nivel avanzado en html y en este nivel de básico de html yo voy a empezar a subir vídeos de nuestro curso de cc qué quiere decir esto que en medida voy subiendo vídeo de html ya de nivel promedio avanzado voy a ir subiendo de css para ir combinando una cosa con la otra obviamente ambos en sus en sus listas de producción individual pero con la intención siempre de perseguir tener un aprendizaje conjunto entre los elementos porque css es una parte fundamental para poder hacer una página muy estética en html en nuestra web entonces es necesario poder hacerlo de esta manera volviendo entonces bloque y línea y lo primero es que para poder identificarlo de manera sencilla cuando estamos a nivel principiante es bueno nuestro navegador poder acceder a lo que es el inspector inspeccionar esto aparece haciendo clic derecho inspeccionar aquí tenemos el atado control chip y con el cual podemos acceder a estas opciones la opción de inspeccionar nos permite a nosotros ver lo que es el código con el que se ha ido trabajando en nuestro body tenemos lo que es el header aquí yo solamente estoy viendo uno más que el código en la html que se está trabajando tengo el nav y tengo el article entonces porque tenemos que ver esto porque así podemos ver el comportamiento de una etiqueta y la otra tenemos por ejemplo y cada una de las etiquetas se va colocando una debajo de la otra y es ahí donde viene el asunto y entonces estas son etiquetas de bloque header nav article son etiquetas de bloque porque ésta siempre comienzan en una línea o sea dan un salto de línea y van a la siguiente fíjense que el header el nav y el article no comienzan una al lado de la otra sino que dan el salto de línea y van a la siguiente y comienzan ellas suelen con normalidad ocupar todo su ancho disponible o sea ellas se extienden desde su de su izquierda a su derecha a su derecha a su izquierda ocupando todo el espacio fíjense que cuando yo posiciono el mouse encima de cada una de ellas automáticamente yo veo sombreado todo el espacio que está ocupando la etiqueta estamos hablando del header nav y el art y que esto la convierte en etiqueta de bloque ella siempre tiene imagen superior e inferior o sea tienen espacio arriba y abajo por ustedes que también separadita pero tenemos espacios que están aquí es porque son las etiquetas que lo colocan algunas etiquetas por ejemplo además del header en la fila art y que el que tenemos aquí en selección que son etiquetas de bloque que se yo el p párrafo es una etiqueta de bloque poner otro caso otro ejemplo es fácil identificarlo si usted viene aquí al 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 inspeccionar al inspecto usted va a ver de inmediato que la etiqueta ocupa todo su ancho y además agrega un salto de línea ya con esos parámetros y tiene una idea de que ésta es una etiqueta de bloque el otro tipo de etiqueta la etiqueta de línea está no hace ese salto de línea que hace la etiqueta de bloque sino que se coloca una al lado de la otra si podemos hacer un poco de memoria sobre algo que hicimos hacían diariamente y los elementos se van colocando uno al lado del otro lo tenemos aquí por ejemplo que son en ir a google y nosotros en nuestro botón es la etiqueta de la etiqueta de a tiene la característica de que se colocan una al lado de la otra entonces yo vengo aquí en el navegador aquí tengo mis dos a ellas se van colocando un lado de la otra solamente indicando que es una etiqueta de línea ella no ocupa todo su ancho sino que solamente ocupa el el ancho necesario o sea y a google es el hecho necesario eso lo único que va a ocupar y va a dejar el espacio disponible para la siguiente etiqueta si la siguiente etiqueta también es de línea entonces sea otra etiqueta se va a colocar al lado y así hay otros tipos de etiquetas que son como de línea no solamente es de la etiqueta vez una etiqueta de línea que la conocimos hace un buen rato strong es una etiqueta de línea es una etiqueta de línea y es una etiqueta de línea o sea hay muchas hago esta introducción porque más adelante voy a hablar de lo que es el modelo de caja y cuando estemos hablando de modelos de caja ahora siempre falta conocer lo que son las etiquetas de bloque y de línea porque ellos ocupa un espacio y este espacio que ella están ocupando también tienen sus márgenes y el mar en servir dos partes entonces vamos a hablar de todos sus elementos y es fundamental entender y diferenciar entre una etiqueta de bloque y una etiqueta de línea